¡Mexicanos! ¡Viva la Independencia Nacional! Desde el balcón central del Palacio de Gobierno, el gobernador Mauricio Vila-Dosal encabezó la ceremonia del grito para conmemorar el 211 aniversario del inicio de la Independencia Nacional. ¡Viva Yucatán! ¡Viva! ¡Viva la unidad de los yucatecos ante la adversidad! ¡Viva! ¡Viva todo el personal de salud! ¡Viva! ¡Viva la soberanía nacional! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Acompañado de su esposa, María Eugenia Ortiz Abram, y los representantes de los tres poderes del Estado y del Ejército, el gobernador rememoró la convocatoria a la lucha armada por la independencia del país que realizó el cura Miguel Hidalgo y Costilla la madrugada del 16 de septiembre de 1810. La secretaria general de gobierno, María Fritz Sierra, leyó el acta de independencia ante representantes de los poderes legislativo y judicial, así como de las Fuerzas Armadas. En el Salón de la Historia se realizaron los honores de ordenanza y Viladozal recibió el ábaro patrio del secretario de Seguridad Pública, Luis Felipe Zayden Ojeda. En Yucatán, la ceremonia de grito de independencia se realizó sin eventos masivos, para evitar aglomeraciones, reducir el riesgo de contagios y proteger la salud de la población por la pandemia. Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. ¡Síguenos!